Buenas noches, ¿cómo están? Saludos de parte de Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta, Javier Alarcón, les saluda. A veces tendríamos que hablar del equipo vencedor y no tanto del vencido, pero la trascendencia del Guadalajara nos obliga a empezar con sus defectos para después pasar a las virtudes de este Necaxa Eduardo Fentanés, que le pega al Guadalajara y de alguna manera Chivas pierde, Roberto, credibilidad. Se va desfondando en un partido donde deja mucho que desear contra un Necaxa que ya habremos de ponderar su consistencia, su solidez, sus características de buen fútbol que está implementando el técnico, pero a mí me decepciona, me sigue decepcionando Guadalajara desde hace cuatro tiempos. Así es, Javier, buenas noches para todos. Sí, a mí no me gustó la actitud de Gago, que en general me ha gustado lo que he hecho con Chivas, pero la actitud de Gago después del partido del empate ante Mazatlán y aquí está una consecuencia de lo mismo. O sea, tienes que reconocer que no cerraste bien aquel partido, jugó muy mal el cierre el equipo de Chivas y ahora pierde con el Necaxa, cuyo mérito es extraordinario. El Necaxa es uno de los dos equipos que se mantienen invictos. El otro es el Monterrey. Muy meritorio lo de Fentanés con el Necaxa. Fíjate que es un técnico que se titula Hugo a los 19 años, ha sido auxiliar de entrenadores muy connotados, no fue jugador profesional y donde quiera que va, aunque después le falta materia prima, creo que establece buenos acuerdos con los jugadores, buenas puestas en escena y te da puntos. Y ahora este Necaxa está en zona de clasificación y baja al Guadalajara. ¿Para qué están las Chivas? Que yo ya me había creído que poco a poco iban a construir un equipo con cierta capacidad para estar entre los contendientes y hoy el Guadalajara me está decepcionando porque el primer tiempo Chivas no mete las manos. Más allá de lo que después se consigue en las áreas, Guadalajara pierde cohesión, no tiene la pelota, no tiene profundidad. Claro, un Necaxa que dificulta porque es un Necaxa que tiene buenos conceptos, buenos hábitos futbolísticos, pero yo esperaba que hoy el Guadalajara, en base a lo que Gago venía construyendo, presentara cara. Y solamente me parece que en los últimos 25 minutos es este equipo de Chivas un poco dominante, pero claro, el rival ya te concedió un poco esos metros para intentar cerrar el partido y lo hace bien Necaxa. Sí, efectivamente. Bueno, saludos, saludos compañeros a todos. Sí, Fentané está haciendo buen trabajo y lo vemos por lo ordenado que está y bien parado, defendiendo ese gol que tenía de ventaja, parece ser que luego ya lo hablaremos con Felipe, que había un penalti que tal vez no fue señalado a favor de Guadalajara, pero sí, estoy de acuerdo. Chivas con Gago, se notó que estaban muy disciplinados tácticamente, estratégicamente, iban a un ritmo bueno de juego y últimamente como que se han desconcentrado porque han estado recibiendo goles en los últimos minutos y no se digan las declaraciones, como te dijo ya Roberto, efectivamente Gago tiene que resetear algunas cosas para volver a iniciar con ese juego alegre que mostró Chivas en su momento, pero ahora indudablemente que si perdió fue por la buena disciplina táctica y estratégica del Necaxa. ¿Cómo viste a los rayos, a tus rayos, Ricardo? Bien, la verdad es que jugar con dos puntas contra un equipo, no lo venía haciendo, ponía a veces a Cambindo, con Monreal entraba de cambio o Monreal de inicio y le puso dos puntas pero se armó muy bien defensivamente sabiendo que el Guadalajara si algo le sobra es dinámica. No me gustó nada el Guadalajara y no porque perdiera sino porque no generó, el Guadalajara genera con base en su dinámica, con un fútbol abierto y jugó Pavel, regresó Guti, que acuérdate que estaba jugando el Oso en esa posición y no hay pretexto, hoy el Guadalajara dejó de hacer cosas, fue vulnerable atrás porque Necaxa no fue nada más el gol, llegó dos o tres veces con mucha claridad a la portería rival. Hoy Guadalajara sí creo que es uno de sus peores partidos por lo que dejó de generar y sumado al empate anterior lo dificulta mucho en la tabla general y Necaxa toma una posición impresionante en los primeros, sabemos que es la jornada nueve, no hay que decirlo, es un inicio de jornada nueve, tendrá que venir el fin de semana que por cierto va contra Pachuca, no es de la fase. Antes de la ocho. La nueve es antes de la ocho. Exacto. El problema, Pietra, es que dijimos que contra Mazatlán era el peor partido de la temporada. Este lo superó. Y ahora este es en decadencia, ¿no? No, este lo superó con creces. Este es el peor partido que le he visto al Guadalajara de toda la temporada. Pero todo el partido, todo el partido, lo que tuvimos oportunidad de ver de Chivas hoy fue verdaderamente triste. Triste ante un Necaxa muy bien plantado. Es un equipo, decía a mediodía, el Tuca Ferriti es un equipo perro. Y este equipo perro encuentra la manera de mantenerse invicto y ya se fue la mitad de la campaña. O sea, a este Necaxa hay que creerle, la mitad de la campaña y sigue invicto. Por más que me digan muchos empates, sí, pero tiene su mérito. Por más que me digan, es que está en los tiempos de añadido y compensación sacando los resultados, tiene su mérito. Y hoy fue superior al Guadalajara en todo momento. No encontró ni con los cambios, Fernando Gago, la manera de peligrar la portería del argentino. O sea, es un partido triste, lamentable hoy de Chivas, que si nos hace pensar a futuro y con los partidos que le vienen y con los tres contra el América, vamos a ver cómo le va. En 15 días en frente al América y no llega en su mejor momento, ni mucho menos. ¿Quién lo iba a decir? Vean la inversión, porque además Necaxa está sacando a algunos chavos. Yo lamento mucho que Necaxa se haya convertido en un equipo simplemente que lo que busca es vender jugadores. No le importa mucho ser campeón del fútbol mexicano, es una realidad, pero ahí está con una temporada sensacional. Fíjense, San Luis, Atlante, Tampico, Santos, Eduardo Fentanés, es un técnico de esos que pica piedra, que todo el tiempo lo subestimas y que aquí te das cuenta que quizá con un plantel superior que no lo ha tenido, pudiera estar aspirando a otras cosas. Porque a partir del convencimiento en lo táctico y de explotar el talento, te das cuenta que puede lograr estas cosas. Y estamos llenos y llenos de técnicos extranjeros que te hablan bonito y que te cobran una barbaridad y que además se reciclan en el fútbol mexicano porque van de una institución a otra y le siguen dando opción. Es muy probable que para esta jornada, finales de esta jornada, tengamos... ¿Cuántos quedaban? ¿Tres? Pues ya nomás... Bueno, con Nacho que regresó, pero ya no más... Más probablemente... La presión, Hugo, Roberto, Ricardo, Jorge, la presión que va a sentir Gago mañana ya es una presión que puede empezar a generar estragos, ¿no? Porque este Guadalajara se está desplomando. Se está desplomando por los resultados y por la imagen que está mostrando. Y el funcionamiento, ¿no, Hugo? El funcionamiento, sí. Está fallando en defensa y luego las pocas, que no son muchas, ocasiones claras de gol, pues no están aprovechándolas y efectivamente le vienen, que son tres partidos con el América. Sí, sí, sí. En 15 días del primero. Lo recibe a Pumas. Y viene Pumas el fin de semana. O sea que Gago se va a dar cuenta lo que significa dirigir un equipo grande como es Chivas y que si no da buenos resultados en esos tres partidos, se empieza a mover el tablero, ¿eh? Sí, lo preocupante es lo que vimos hoy del Guadalajara porque en su defensa Gago te podrá decir, bueno, pero vengo de cinco victorias y un empate, ¿no? Esta es mi primera derrota entre los torneos de CONCACAF y de Liga. Sí, pero lo que vimos en el cierre contra Mazatlán y lo que vimos ahora sí es de preocupar. Y lo que viene adelante, como dice Ricardo, viene Pumas. Entonces... Lastimado Pumas, ¿eh? Sí es de preocupar. Bueno, no jugará Licha y está lesionado Caicedo, pero de todas maneras, ¿no? No va a ser un partido sencillo para el Guadalajara, aunque sea en casa. Caguel, que es una pieza muy importante, creo, pero que sigue funcionando mejor de relevo que cuando arranca, ¿no? Quiero todavía ver a Caguel, Kate Caguel, desde el inicio, ¿no? Que sea ese jugador que le dé otra dimensión al ataque de Chivas. Y lo del ataque, lo del Necaxa tiene un mérito tremendo, pero también hay que entender que son proyectos distintos, ¿no? Me imagino que trabaja más cómodo un técnico como Fentanes, que sabe que las aspiraciones no son las del título, aunque después el equilibrio de fuerzas y el sistema de competencia te permite aspirar a cualquier cosa. Pero no es un Necaxa estructurado para pelear por el título. Tiene mucho mérito lo que ha hecho, pero también eso como que aliviana tu trabajo, ¿no? Muy distinto a lo de Gago, que ya puedes sentir que se le venga el mundo encima. Y por eso es muy importante que después de cada partido emite el diagnóstico adecuado, que no se moleste porque le digan qué mal cerraste el partido en Mazatlán, porque lo cerró muy mal. Después de haber jugado para merecer la victoria durante 80 minutos, lo cierra muy mal. Ahora sucede lo contrario. Juega muy mal y más o menos cierra bien, de acuerdo a las circunstancias, buscando el empate. Sí, fíjate que la parte física, ¿no? Yo sigo viendo un Guadalajara duro, un Guadalajara que no encontró la forma de superar el juego físico y de buena distribución de los espacios de aplicación, de marca de este Necaxa, que sobre todo creo que es un equipo equilibrado. Lo mismo cierra los espacios por los costados que te genera en juego directo con Cambindo, pero también cuando es necesario marca un poco la pauta teniendo la pelota. Entonces el Guadalajara hoy simplemente fue superado, no encontró los recursos para sobreponerse y tampoco desde el banco viene alguna respuesta táctica que te permita presentar otra cara, ¿no? Es un Guadalajara hoy rígido, un Guadalajara pasmado, un Guadalajara sin llegada por los costados, que al final termina un poco por las circunstancias amontonando gente, ¿no? Porque Necaxa ya se tira para atrás, pero no hay sensaciones realmente de que la frecuencia y calidad de la llegada va a caer el gol. Por ahí en los últimos minutos hay un par de centros, pero no es un Guadalajara que tampoco tenga una reacción suficiente, ¿no? Y yo soy de los que piensa que contra rivales de la jerarquía de Monterrey, América, quizá Tigres, sí va a necesitar un poco más de equilibrio. Yo creo que el Oso te lo da. Guti, cuando se asocia con Beltrán y con Pocho, va a pasar un poco lo que pasaba en América con Tano, que utilizaba a Richard Sánchez junto con Fidalgo. Y el cambio verdadero lo dio Jonathan Dos Santos, que lo equilibró el equipo. Ya con Yardine. Vamos a ver cómo se comporta Chivas después de algunas derrotas y vienen partidos muy importantes en el cierre del torneo, la segunda parte del torneo. ¿Crees que contra Pumas, por ejemplo, juegue con el Oso, González? Porque hoy jugó Guti. Sí, por eso. Jugó Guti con Beltrán, que ha parecido poco Beltrán. Hoy no inició Cahuel y Cahuel ya tendría que iniciar consigo. Pero sí, porque hoy Cahuel cuando entra, Centanes lo entendió perfectamente a qué entra, ¿no? Un jugador fresco que te puede dar la velocidad por el costado. Y le mandaban hasta doble marca y Cahuel, perdón, pero hoy no existió. Y Beltrán a veces cuando el Guadalajara se nubla es este tipo que tiene el talento individual para meter un servicio a la espalda o un dribbling que rompa la táctica. Hoy Beltrán necesita ser mucho más responsable y diferencial a la hora de generar el juego de las Chivas y hoy definitivamente es uno de los que hay que ponerle el asterisco. En fin, ojalá que no se encarte y se confunda Gago porque ya me imagino mañana a Mauri Vergara diciéndole, pues, ¿qué nos está pasando? Y bien los partidos contra el América que significan o pueden significarlo todo en la parte anímica, en la parte futbolística. Si el América te humilla en la doble llave de la CONCACAF y luego en la Liga, quedas en ruidas, ¿no? Nada más mencionar que Necaxa va contra Pachuca y cada partido que viene decimos, no, pues ya, si va a estar muy difícil. Hoy Pachuca es primer lugar, con 18 puntos. Hasta ahí llegó el Necaxa. Y luego vamos a ver porque le va a sacar un sustito al Pachuca también, estoy seguro. Y lo rescatable de Chivas hoy es que tuvo la pelota mucho tiempo. Si vemos ahí el dato, tuvo el balón mucho más tiempo que el Necaxa. Claro, después es, ¿qué haces con la pelota? Pero eso le faltó en el cierre contra Mazatlán. Es increíble cómo Mazatlán tuvo el balón durante los 15 minutos finales. Y las Chivas creo que están estructuradas para tener más la pelota. Y a partir de ahí, tratar de desarrollar su fútbol, algo que hoy no hicieron. Fíjate nada más, octavo lugar ya de Chivas. Sí. Octavo lugar, arriba de Necaxa. El Toluca muy cerquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!